Ella me quería Para su compañía Me tenía más que fichado Vino a verme Inés Pero a la salida del teatro Y con un buen trato Y con pocas condiciones Nos dimos más que la mano Ella era preciosa Y yo aún hacía canciones Fue un gran verano Dijo que iba a desaparecer Cuando se enterara de él Que me lo voy montando por mi cuenta Dijo que lo iba a hacer Y yo que no firmé Ningún papel Y solo acepté una oferta Todavía no sé Si me equivoqué Pero solo acerté A perderla Ella era manager Y yo era Como era Como era Dijo que iba a desaparecer Cuando se enterara de él Que me lo voy montando Por mi cuenta Dijo que lo iba a hacer Y yo que no firmé Ningún papel Y solo acepté Una oferta Todavía no sé Todavía no sé Si me equivoqué Pero solo acerté A perderla Ella era manager Y yo era Como era Ella era manager Y yo era Como era Todavía no sé Si me equivoqué Pero solo acerté A perderla Ella me quería Para su compañía